Muy bien, aquí estamos con una historia de vida más, quizás una historia sobre ruedas, más que nada, con Pachapandas, lo tengo acá a Martín, a Wendy, a Emily, que están con nosotros acompañándonos, quizás primero que nada Martín, que tal, como estás, consultarte acerca de esto que es Pachapandas. Bueno, antes que nada, buenas, Pachapandas surgió hace ya un tiempo largo, y lo empezamos a conquetar hace un año y medio cuando compramos la camioneta. El de viajar, el de tener el proyecto surgió de llegar a México, bueno, ahora por ahí van a explicar bien por qué ir a México, porque somos muy fanáticos de los pandas, y bueno, arrancamos con la locura esta de empezar a armar la camioneta, y también recibir a viajeros para ver cómo era la vida viajera en realidad, y bueno, y así arrancó, de a poco. Bien, quisiera consultarte, Wendy, ¿cómo es esto de llegar a México? Bueno, la idea es llegar a México a conocer la última panda longeva que ahí hay, que se llama Cixi, porque bueno, buscamos un lugar que tuviera pandas cerca, y México era lo más próximo. Ella está en el zoológico de Chapultepec, y bueno, y la idea, el objetivo del viaje es llegar ahí, sin tiempo igual, puede costar, no sé, un año, dos, o tres, o cuatro, no sabemos, o ir directo ahora, desde ahora, pero bueno, el objetivo del viaje es ese, como otros llegan a Alaska, nosotros queremos llegar a México. Bien, ¿qué es? Entonces, toda esta aventura que estás atravesando vos, Emily, porque entiendo que con tu edad tan pequeña, debe ser fantástico. Sí, a mí me encanta, porque aprendes un montón de cosas, distintas culturas, conoces distintos animales, distintas personas, y podés tener amigos de todos lados. Muy bien, la verdad que los vemos, los hemos recorrido en sus redes, sabemos que sustentan el viaje ustedes, que es algo fundamental, quizás, en esta época, y a lo largo de todo el viaje, ¿no?, para poder llegar, quizás contarle un poquito a la gente qué es lo que hacen para sustentar el viaje. Bueno, nosotros antes de salir a viajar, en San Martín de los Andes, hacíamos todo lo que era juguetes y muebles para niños, pero a la hora de viajar, trasladar una mesita, una sillita, un tobogán, se nos complicaba, porque necesitábamos mucho espacio y no tenemos mucho espacio. Entonces, después de hacer una búsqueda de cuál sería, digamos, nuestra forma de sustentar, nuestro paño, como dicen algunos, decidimos y le encontramos a la vuelta lo que son juguetes de madera. Entonces, vamos haciendo todo lo que son juegos didácticos. Juegos de encastre, motricidad, enhebrado, tatetí, sencu, bueno, varias cositas que inclusive tenemos un precio... mucha gente nos dice, y pues tiene un buen precio. Sí, ¿por qué? Porque la realidad es que nosotros tratamos de ir a las maderas o a las carpinterías, reciclar madera y de ahí hacer un otro juguete. Entonces, podemos tener un precio accesible, digamos, para la gente media, el laburante, para que todas puedan acceder a un juguete hecho a mano, que lo hacemos nosotros. Bien. Hoy comentaban que hace un año y medio, aproximadamente, compraban la camioneta. Preguntarles, ¿cuál fue el primer destino de esta camioneta? El primer destino, salimos a San Martín de los Andes y fuimos a Bahía Blanca, que ahí tenemos familia. Y de ahí a Reta, provincia de Buenos Aires, a la playa. Y bueno, entonces hicimos la ruta 3, pasamos por aquí, pero fue como muy fugaz. Y cuando llegamos a Puerto San Julián, Piedra Buena, hacía mucho frío. Íbamos rumbo a Ushuaia y dijimos, no, crucemos, no vamos a ir a Ushuaia. Y ahí quedó Ushuaia para otro momento. Así que bueno, ahora estamos recorriendo todo, digamos, lo que es Argentina. Queremos recorrer a Argentina y después salir del país. Porque bueno, en el medio pasaron cuestiones mecánicas y hay que tratar de que todo ande bien para poder salir. Bien, en cuanto a este recorrido, que por lo que vemos es largo, preguntarte, ¿qué lugar es el que más te gustó? Uy, uno puede ser Puerto Madryn, otro Puerto Madryn, sí. Una vez estábamos en el agua, eso fue un animal que vimos, y estábamos ahí jugando en el agua y vi un lodo marino que estaba al lado nuestro y fue increíble. Entonces me encantó. Bien, no sé si han podido tener la suerte de ver, pero tenemos un lodo también aquí en el río, que está por las mañanas, por lo general pasa. Tipo el mediodía, en esta época por el mediodía se lo puede frecuentar. Aquí en la costa también un río en el agua dulce y un lodo en el agua dulce. Así que bueno, quizás me queda pendiente esto de los inconvenientes y demás. Aparte de los juguetes y suscripciones, consultarles si tienen otra forma la gente de ayudar o cómo puede colaborar, si han buscado, si han hecho amigos, si han cruzado familias, más gente viajera. Y ustedes me comentaban antes de algún grupo que hay, siempre hay grupos por todos lados, por todas las redes sociales, si se van ayudando, si se van comentando. Cuando empezamos a viajar, creo que salí con todos los miedos de decir, uy, y salgo a la ruta y se me rompe el vehículo y no conozco a nadie. Voy a estar solos. Vamos a estar solos, no. Es todo lo contrario. La gente, por ahí estando, nosotros decimos, en la vida rutinaria, es como que a veces todo esto te dice, y no, la gente no es buena, es complicada. Y cuando estás viajando, es todo al revés. La gente se te acerca, te da una mano sin conocerte. Conocés muchísima gente, muchísima gente que está viajando, gente mayor, cuando digo mayor, de 80, 84 años, gente joven, gente que se te acerca y te quiere dar una mano simplemente porque ellos no lo pudieron hacer. Este sería mi sueño y yo no lo pude hacer y vengo con el abuelo comprándote un, ¿cómo se llama?, un juguete. Y no ha pasado, por ahí, si te quieren dar algo, no. Nosotros, lo, lo, ¿cómo sería? Le pasamos el daño. Claro, pero bueno, también tratamos de darle algo a cambio. O sea, no es que si vos venís, me quedés colaborar conmigo, pongámosles con dinero. No, yo no los voy a recibir porque sí, sino, no sé, te doy un mail, te doy un juguete, es un intercambio. No, no es que recibimos, y bueno, ¿y el resto? Quieren ayudar, entonces está bueno eso, que se puedan llevar algo, Mili hace pulseritas, entonces una pulserita con una calco, algo que, este intercambio, ¿no? Porque la gente te ayuda un montón, se acerca, nos han regalado un montón de cosas en el camino y un montón de provincias. Pero bueno, está bueno la solidaridad y la comunidad viajera es muy solidaria. Siempre te están dando una mano, hay muchos grupos, te están preguntando por dónde andan, cómo están. Bueno, a nosotros se nos rompió el motor en Gualeguaychú, entonces venimos de esa ruptura. Y la comunidad viajera estuvo ahí presente, ayudando, preguntando si necesitan algo. La comunidad rodantera también. Y eso está buenísimo destacarlo, porque hoy en día, en la sociedad, como que uno, ¿no? Los medios y demás nos muestran bueno, el ser humano no es solidario, no tiene empatía. Y cuando vos salís a viajar y transitas lugares y estás en la calle con la gente, te das cuenta que es todo lo contrario. La gente es muy solidaria, te cuenta su historia, te pregunta, te invita a su casa y eso es para rescatarlo. Bien. Decías, comunidad viajera, la familia rodante, son los términos que se notan diferenciados. Y quizás, voy hablando un poquito, preguntarte Martín, esto de cómo se diferencian. Porque ustedes sustentan el viaje y hay gente que sale de vacaciones nomás a hacer todo esto que ustedes hacen para vivir y para disfrutar también de esto que es un camino a México. La diferencia, nos pasó anoche, estábamos parados en Patagones, pasó un motorjón, nos tocó bocina y automáticamente, cuando estás en la ruta te das cuenta, estos son viajeros. O sea, viajeros, pero viajeros que viven viajando. Que su casa es el vehículo. Y yo creo que la diferencia está con el que sale el fin de semana una particularidad. A veces es el vehículo, el tipo de vehículo. Nosotros armás el vehículo que vos tenés, que toque el otro. Y a veces, creo yo, ¿no? Es así. Como digas. Y el rodantero lo que tiene es como más, no lujos, pero otras cuestiones que no tienen que ver con la vida. No, no sé, un lavarropa, una heladera. La mayoría de los viajeros que nos hemos cruzado, algunos tienen heladera y otros no. Tenemos la helada de camping. Y lavamos la ropa y, bueno, y si encontramos a alguien que nos preste un secarropa, genial. Y si no, lavadero en algunos momentos. Pero bueno, uno lo amolda a su comodidad. El rodantero va a pasar unos días. Entonces lleva toda su comodidad y la casa está como siempre impecable. Y esas cuestiones. Ahí está la diferencia. Es como que quiere llevar las comodidades de su casa a la plaza, por ejemplo. Y te das cuenta de si saca esto, el grupo de letras, que no es... No, no, son distintas formas de viajar, de vivir. Pero bueno, sí, sí, en la calle te das cuenta automáticamente. Bien, ya marcada la diferencia. Más que nada, desearle todos los éxitos en este viaje, en los que vengan. Que disfruten de la ciudad aquí en Viedma. Que sé que lo están haciendo. Y nada, agradecerles por su tiempo, por esta recorrida aquí en Pachapandas. Y conocerlos, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Ustedes chicos, la verdad que tienen una ciudad muy linda. Hemos disfrutado un montón de la costanera, seguiremos. Y le damos mucha publicidad, que eso está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias, igual.